Peña Nieto y Calderón redujeron 71.2% el presupuesto para vigilar epidemias. A pesar de ser indispensable para identificar, medir y analizar problemas y condiciones de salud que afectan a los mexicanos, el presupuesto para vigilancia epidemiológica disminuyó 71.2% en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto como proporción del presupuesto total anual en salud pública. Esta variación relativa implica que, al día de hoy, el gobierno de México destine menos de la tercera parte en este rubro de lo que invirtió hace una década. En los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, la variación relativa del presupuesto aprobado de vigilancia epidemiológica fue negativa, menos 51.6%. Esto significa que el dinero de este programa, que depende de la Dirección General de Epidemiología, DGE, pasó de $1,290,322,437 pesos en 2010 a $787,647,244 pesos en 2012. Luego, con Enrique Peña Nieto al frente del país, también hubo una caída en este presupuesto. Entre 2013 y 2018 se redujo 3.1%, mientras que la variación absoluta significó una reducción de 2.5% en seis años. Así, el presupuesto de 2018, $618,177,804 pesos, resultó inferior al del 2013, $634,173,187 pesos. Lo anterior significó un contraste con el compromiso de la Secretaría de Salud de Peña Nieto de consolidar e incrementar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles como VIH, SIDA, tuberculosis, influenza y dengue. Por si fuera poco, en los últimos 10 años, la caída del presupuesto del Programa de Vigilancia Epidemiológica coincidió con el declive gradual del gasto neto en salud por parte del gobierno federal, como proporción del Producto Interno Bruto, PIB nacional. Así, mientras que en 2010 México destinó 2.7% de su PIB en salud pública, en 2019 solo invirtió el 2.4% y en 2020 un gasto equiparable al 2.6% del PIB. Cambios en el presupuesto Cuando la epidemia de la influenza AH1N1 amenazó a México entre 2009 y 2010, el gobierno federal inyectó dinero a este programa. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, entre 2008 y 2009, el presupuesto para la vigilancia como proporción del presupuesto en salud pública fue 5.4 veces mayor entre 2009 y 2010. Tuvo un aumento relativo de 45.9%, lo mismo pasó entre 2015 y 2016, cuando el presupuesto para la vigilancia aumentó 12.7% luego de una alerta internacional por el brote epidémico causado por el virus del Zika. En 2010, 2011, 2013 y 2014, las modificaciones al presupuesto autorizado sumaron un total de $186.377.008. Pero tan solo en 2013, cuando los legisladores autorizaron $80.164.863 adicionales al presupuesto de la Federación Original para fortalecer la vigilancia epidemiológica, el nivel de gasto fue menor al presupuesto modificado. Ese año se autorizaron $714.338.050 y solo se erogaron $713.902.428. Por el contrario, en 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018, el presupuesto original del programa fue menor. En total, el gobierno redujo $290.478.950. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video.